Bueno, hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, primero de todo, agradecer a toda la afición el trabajo que ha hecho magnífico desde el primer minuto que se ha dado cuenta que el equipo necesitaba un impulso extra y segundo decir que este equipo no decepciona a nadie, a nadie, no decepciona nunca a nadie. Siempre da el máximo y se merece un respeto tremendo, haga lo que haga en la pista. Gane o pierda. Y luego al final, lo más importante para mí es que cualquier otro equipo, que cualquier otro equipo, habiendo quedado quinto en la liga regular por primera vez en su historia, habiendo entrado en la Copa del Rey por primera vez en su historia, habiendo entrado en playoff por primera vez en su historia, con 20 puntos abajo, sin conseguir meter una canasta de ninguna manera, tirando solos cubiertos o en ninguna situación, ha seguido luchando. Y eso es un reconocimiento al trabajo que han hecho todo el año y se lo merecen el jugar un tercer partido. En cuanto al tercer partido, sabemos de la dificultad, porque es un equipo muy físico, muy bueno, con muy buenos jugadores y nosotros vamos a intentar hacer nuestro trabajo, como siempre, pero con un respeto muy grande hacia un rival que nos está poniendo las cosas muy difíciles. ¿Preguntas? Si esto está uno a uno, el equipo lleva un segundo año, ¿no rendirse? Nunca, nunca. Y ya te digo que hoy yo, pues la experiencia que tengo en ACB, pues son varios años ya, tanto ayudante como primer entrenador, pero todo lo que he visto durante muchas retransmisiones, muchos partidos, muchos playoff, lo más normal es caer. Hoy, en este partido, lo más normal es caer, porque es que ha habido infinidad, infinidad de opciones en las que podíamos habernos enganchado al partido y ellos nos castigaban, porque son un muy buen equipo, nos castigaban, después de tirar solos nosotros, nos castigaban con canasta y eso hace un daño increíble. Teníamos faltas, teníamos desacierto, pero hemos encontrado, como siempre, uno u otro jugador, si no está el que habitualmente está, encontramos a otro, ¿no? Y en esa labor, pues yo creo que destacaba por encima de todos hoy, con un trabajo increíble, pues Raúl Neto, ¿no? Un trabajo increíble, y luego hoy, el que nos ha ayudado mucho cuando los tiradores o exteriores o jugadores anotadores no metían, es David Doblas, pero defendiendo primero y luego atacando con bastante solvencia. No estoy muy contento por todos ellos y ahora lo que tenemos que hacer es recuperarnos físicamente, porque estamos muy, muy tocados físicamente, pero tenemos fuerza mental para ir a pelear, por supuesto, a Valencia. Sí, hoy yo creo que el equipo ha tenido ese corazón suficiente para saber que no solo es bonito ganar cuando se mete. Ganar cuando se mete suele ser bastante fácil, yo creo que es importante competir ante cualquier circunstancia que pase durante el partido, sea externa o interna, da igual. Y entonces, yo creo que ellos lo han visto claro en el descanso, sobre todo, porque la obcecación por intentar agradar a todo el mundo y competir hasta el final, nos estaba haciendo ejecutar cosas no habituales, no habituales, ¿no? Jugar con precipitación, intentar jugar uno contra uno, contra gente tan fuerte y tan física, y luego nos hemos dado cuenta de que el esfuerzo tenía que ser físico en defensa y colectivo en ataque. No podía ser un esfuerzo físico en ataque porque ellos son muy fuertes, tienen mucho cuerpo, mucha rotación, y nos hacen mucho daño, ¿no? Vamos a intentar seguir aprendiendo de esto para que allí podamos ejecutarlo de igual manera. Sí. No, ¿sabes? Estoy tan feliz de tener tan poco tiempo para recuperar, tan contento, o sea, tan contento de que Lagunaro haya ganado su primer partido de playoff de la historia. No te puedes imaginar la alegría que tengo volver a Valencia y ver, pues, ¿no?, a la gente que pensaba que no íbamos a volver. No, nosotros vamos a estar ahí ya, vamos a estar en la pista, o sea, hay partido, hay tercer partido. No, y eso es porque estos chicos lo merecen. A un paso, a 40 minutos, que pueden ganarnos, claro, pueden ganarnos, tienen un muy buen equipo, lo voy a repetir, hacen cosas muy bien, tienen un gran talento individual, han metido una canasta de colo hoy a falta de 5 segundos de posesión. Increíble, de aplaudir, increíble. Entonces, nosotros tenemos varios jugadores muy buenos, muy buenos, muy buenos. Los 14, muy buenos, ¿eh? Y entonces tienen que tener cuidado. ¿Quieres que lo diga de verdad? Para mí, majestuoso. Y luego, entre paréntesis, nunca decepcionan. Nunca. Imposible. Bien, bien. Me ha parecido bien. Sí, en todo el año, sí. Pero yo creo que es un error mío. Es un error mío porque cuando un árbitro te avisa de, claro, yo he protestado la primera vez demasiado efusivo, digamos, o con demasiados gestos y eso al árbitro no le gusta y yo tengo que respetarlo. Entonces, la segunda vez que he protestado, yo no buscaba la técnica la segunda vez, y era una situación un poco más clara de una cuestión táctica, técnica del reglamento, pero yo creo que ha hecho bien empitármela. Yo creo que la técnica ha sido totalmente merecida. Bueno, os dije, volveremos a Valencia. Os dije a los que estabais allí, estaba Borja, bueno, a los que vi cuando salíamos, que estuvimos esperando una hora para salir, porque el antidoping no conseguíamos dar una muestra allí, pues os dije que volveríamos. Y volvemos. Volvemos allí y mañana mismo a las nueve y media hemos quedado en Illumbe para salir para allá. ¿De dos partidos, o al menos durante siete cuartos, estamos empezados, estamos focados? ¿De qué hora está en condiciones de ser el abonero? Quizá de jugar con tanto brillo y con tanto ritmo va a ser complicado. Va a ser complicado, pero yo creo que ahí está la capacidad de un equipo para adaptarse a cualquier situación. Entonces nosotros tendremos que ser lo más inteligentes posibles, empezando por mí, e intentar ayudar a los jugadores para que se encuentren lo más cómodos posible en la pista. Y pues lo haremos de una manera u otra, que tenemos que decidir entre nosotros, como cada cosa que hacemos hace ya varios meses, porque ellos saben perfectamente cómo están y son los que van a dar la clave de cómo podemos jugar. Pero lo que hagamos lo haremos con una fe increíble para poder conseguir un pase a semifinales de la Liga ACB. Claro, que no creo en la victoria, creo en ellos, creo en ellos siempre. Creo en ellos desde el primer partido hasta el último. No sé, son muy buen equipo. La verdad es que han llegado, os habéis dado cuenta cómo ha jugado Taki Indín también en algunos momentos. Han metido algunas canastas espectaculares. Un jugador que iba con ellos 20 días, que lo han fichado para el playoff, para ganar la Liga. Lo han fichado, ¿no? Entonces va a ser complicado, pero lo que está claro es que lo que no podíamos permitir es que ellos pensaran, que yo creo que no lo pensaban, ¿no? Pero nosotros mismos teníamos que demostrar a la gente que esto no se había acabado. Pero hubiera acabado el partido como hubiera acabado, ¿eh? Pero que la lucha no se ha acabado, nosotros nunca bajamos la cabeza, ¿no? Y entonces, no sé si tienen que temblarle las piernas, yo creo que no, porque son muy profesionales y muy buen equipo. Pero lo que tienen que hacer es trabajar 40 minutos más otra vez, que seguro que lo harán, para intentar ganarnos, ¿no? Y nosotros también lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a ir ahí con el respeto que les tenemos, que es muy grande, y con cosas, pues, yo creo que preparadas, sobre todo a nivel mental, para esconder un poco el nivel físico. Sí, teóricamente sí, claro. Lo que pasa es que nosotros la presión, ya he dicho siempre que nos la ponemos nosotros mismos, nosotros mismos, entonces nosotros nos ponemos la presión de competir allí con ellos y no dejar que nos ganen. Entonces esa presión es la que más me importa, la de ellos, ya sabéis que nunca la valoro, pero está claro que como se llega a un final igualado, pues, claro, yo creo que las presiones van pasando de lado a lado y teníamos la presión nosotros, lo hemos sacado adelante y, cuidado mamá, ¿estás nerviosa? ¿Estás contenta, eh? ¿Estás contenta o no? Muy bien, ya lo sabes. Por eso estás aquí. Bueno, pues eso, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que al final, pues, si llega igualado, pues va a ser complicado, ¿no? Para ellos, pero bueno, vamos a ver qué pasa.